Pero además está buenísimo como te corta el pasto. Che, viste lo que es en los dientes, como te mete para adentro, ¿no? Sí, 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 sí. Y la hembra, ¿cuál es? Esa dos. Ah, porque viste que, no sé qué te parece a vos, pero el macho se deja tocar, en cambio la hembra no. Este es macho, güey. Este es macho. Bueno, fíjate, fíjate que a mí me impresiona. ¿Qué querés hacer? Vamos a correrlo para acá para ver para qué es cómoda. ¿Para dónde? Un poquito para acá. Ah, mirá qué buen sistema de... Ahí está. Te lo cambiamos de lugar, vio. Claro, claro. Y tenés cortadora de césped, este... Este pobre estaba, pero casi muerto. ¿Sí? Y bueno, viste que el que me llevé yo al final no... Sí, pero bueno, ¿qué va a ser? Claro. Ese pueblo es un millicito, los dos hermanitos. Mirá qué lindo. Se le murió de mamá. ¿Y qué tiempo tiene? ¿Todos tienen la misma edad? No, no, no. Estos tendrán... 30, 40 días y este tendrá 30, porque luego hay 20 días. Pero este estuvo muy mal. Claro. Y esta es la más grande. Esta está re grande. ¿Y esta qué tiempo tiene? Sí, y esa sí, la compañera es el suyo. Sí, sí, pero... Y aquella, mire. ¿Pero qué tiempo tendrá? No. Mirá qué linda la atropilla vino Zona, vos. No, no, no. Pero, ¿la llamaste vos con algo? No, 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 yo vine. ¿Se viene para las casas? Claro. Esa es una abriga. X Marece Gracias por ver el video